En abril del 2013 se inició el Sistema Nacional de Información sobre la Calidad del Agua en las Playas Mexicanas con el objetivo de monitorear la limpieza del agua del mar de acuerdo a los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud para las Aguas de Mar de Contacto Recreativo. En Tulum el monitoreo formal se hace apenas desde el 2008, pero desde entonces las playas se distinguen no solamente por ser una de las más bellas de México y el Caribe Internacional sino también por la limpieza dentro de los rangos internacionales que son de menos de 200 enterococos por millón descritas como adecuadas y que en Tulum son de menos de una décima de esa cifra. Los resultados indican que estamos aptas, las playas de Tulum y la calidad de agua del mar que estamos en Tulum son aptas, de buena calidad para el turismo, que no existe riesgo para el visitante o turista. En referencia a esto, la norma especifica que para que exista riesgo de un 15% para el ser humano debe haber cuando menos 200 coliformes por mililitro y lo que muestran los monitoreos aquí en el municipio son menos de 20, 10, 15 durante todo el periodo que se ha monitoreado y eso ha sido desde el 2008 que se creó el municipio. A partir del 2008 se establecieron las playas donde se van a monitorear y desde ahí, desde ese momento, desde que se han sacado los informes es por debajo, muy debajo de los coliformes que se han mostrado.